amigos cómo están mi nombre es daniel sicar trabajando nuevamente desde nuestro canal para ustedes en la correcta enseñanza del idioma del inglés con excelentes tips excelentes temas que vienen desde temas a 1 regulados por el marco común europeo a 1 a 2 también para nivelados niveles b1 niveles b2 la idea es compartir de una manera estructurada distintos temas temas bases para ustedes para el correcto aprendizaje de este hermoso idioma que tanto nos interesa mi nombre taniens y carlos voy a estar acompañando los está acompañando ya con distintos temas y los invitamos a que se suscriban si no lo han hecho nuestro canal que nos escriban que compartan con ustedes con nosotros nuestros sus observaciones sus sugerencias y que sigamos trabajando en equipo y aprendiendo este hermoso idioma hoy con otro tema muy interesante nuevamente transmitiendo es un tema demasiado interesante para lo que es el nivel a 1 que es conocer el pasado de distintos verbos si tanto regulares como irregulares entonces hoy van a establecer o por fin van a solucionar ese problema que tengan muchos en cuanto a saber cuál es la diferencia entre los regulares y los irregulares vamos a estar viendo una lista de verbos en pasado si no han visto nuestro programa de verbos en presente no en tiempo presente simple los invitamos a que lo revisen a que lo repasen para que no pierdan en ningún momento la secuencia del aprendizaje es importante tener constancia y que no se desconecten de nuestro canal entonces my name is daniel sicard en we're going to start ok vamos a comenzar tenemos entonces the irregular verbs in the simple past tense lo que es in simple past tense tiempo pasado simple the irregular verbs esto es una lista no this is a list with some verbs vamos a repasar todos con sus definiciones y vamos a ir trabajando alguna que otra frase que ustedes queremos compartir con ustedes para que puedan memorizarlas y usarlas en su día a día we start with 8 8 que igual será 8 8 es el pasado de comer 8 comió si si hate an apple ella se comió una manzana si hate an apple y 8 past of no revise nuestro video para saber el presente de comer la ubican se comenzó comenzó de match bigan a 3 pm el partido comenzó a las 3 de la la tarde de match bigan a 3 p.m de match bigan a 3 p.m son oraciones las que estamos desplazando en simple past afirmativas sí porque usamos directamente el pasado del verbo son una lista de sólo pasados de match bigan a 3 p.m 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 brog castoff of break of break un pack bigan a 3 p.m de match bigan a 3 p.m de match bigan a 3 p.m de match bigan a 3 p.m de brought which is for traer trajo she brought she brought the merchandise trajo la mercancía she brought or they brought the merchandise entonces tenemos acá en esta imagen lo vemos es el cuarto brought trajo now but es como podemos ver la o con la u genera una o larga sonido vocal larga brought bought they bought the new house they bought the house ellos compraron la casa they bought the house para el verbo comprar en pasado but repeat the pronunciation okay rapidamente con nosotros built cost en este caso with t construyeron construyó they built they built this apartment or they built right the castle right some british built an amazing castle now came pasado de los invitamos a revisar los verbos en presentes de venir entonces en este caso vino no they came with the kids ellos vinieron con los niños or he came alone vino solo he came alone shows podemos ver pasado de que es el pasado para decir escogió no she shows the red dress ella escogió el vestido rojo she shows the green hills or the blue hills escogió los tacones azules si no han revisado nuestro programa de prendas de vestir también ya está en nuestro canal los invitamos a que lo repasen tenemos el pasado de cortar cut it keeps the same same word the same letter so it doesn't change y eso es lo que hace que los irregulares centren algunos irregulares se mantienen en su misma forma en presente y pasado algunos cambian totalmente la forma por eso de ahí el nombre de irregular regular regular es irregular cambio no se parece cambia la forma eso en característica de los irregular verbs nada we have here entonces cut we can say I cut my finger I cut my finger I cut my finger yesterday I cut my finger yesterday when I was cooking no estaba cocinando I cut my finger cut okay it's the same pronunciation cut did you did the homework you did the homework very good you did the homework hiciste la tarea pasado de hacer did es el pasado you did the homework he did right he did the chores hizo los oficios del hogar he did the chores did es hizo no we have drunk 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 no es pasado de tomó tomó algo no drunk dreamt soñó dreamt has an advantage tiene una ventaja puede ser manejado con t or with ed dreamt es soñó pasado de soñar dreamt el pasado de dibujar también lo observamos acá que es riu 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 ok pasado de dibujar drove pasado de manejar manejo drove 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 ok she drove my car ella manejo mi carro fell they fell down on the street se cayeron en la calle fell pasado de caerse felt 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 se sintió right they felt insulted se sintieron insultados they felt disrespected irrespetados felt se sintieron se sintió I felt well during the presentation fit fit no cuando algo cupo 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 en algún lado now flew I flew pasado de volar they flew to los angeles they just viajaron a los angeles they flew to los angeles or we flew to los angeles two months ago volamos volamos a los angeles dos meses atrás flew ok found algo se encontró found we found the box encontramos acá black box forgot olvidé olvidaron forgot gave dieron o brindaron gave tenemos acá got got puede ser que tiene alrededor de ocho distintos usos got puede ser consiguieron llegaron a algún lado si atraparon tal vez a alguien de carim de carim lo cogieron si got hacer bastantes definiciones en pasado llegaron cogieron entendieron got got vamos a tener y vamos a trabajar una sesión igual ustedes nos van a estar revisando con nosotros de los usos de que entonces vamos a tenerlas a futuro we have riu crecieron riu had tuvieron perd tenemos ahí hurt en nuestro segundo cuadro azul en el segundo cuadro son hurt hit hit ya finalizando lo que es el segundo cuadro azul hit tenemos en el tercer cuadro amarillo arrancamos con right hang hunt hunt hit golpearon hurt oyeron personalmente hunk slide wow colgaron hunk ok kept mantuvieron pasado de mantener mantuvieron kept the captain locked los mantuvieron encerrados knew i knew i knew that i knew that i knew that exercise i knew you yo te conocía no new pasado de conocer la casa invisible no new left dejaron they left him lo dejaron lent prestaron lent i lent you my pen not lost no yet verdad no desde el pasado expresaron los 2 no lost y un lasted no perdiste pasada los del presente ya lo has visto los nubes mate algo hecho They made dinner, ellos hicieron una comida, made, el pasado de make, met, conoció, I met her, yo la conocí, I met, I met her, yo la conocí, You put the bag, you put the bag yesterday in the wrong closet, pusiste la maleta ayer en el closet equivocado, you put it in the wrong closet, pusiste run, they ran through the park or across the park, correr, corrieron, red, ojo, read, presente, red en pasado, She read the book, the whole book, ella leyó todo el libro, she read the book, rewrote, reescribió, alguien reescribió algo, rewrote, set, arriba, set, dijeron, alguien dijo algo, set, ok, now, sang, they sang the national anthem, Ellos cantaron el himno nacional, they sang the national anthem, cantaron, set, the cat sat on the sofa, el gato se sentó en el sofá, se sentó, set, s-a-t, it sat on the sofa, Or you sat on that chair, te sentaste, you sat on that chair, on that place yesterday, te sentaste en ese lugar ayer, sat, saw, she saw me crossing the street, ella me vio cruzando la calle, she saw me crossing the street, saw, me vio, saw, right, now, We have many, many irregular verbs, la idea es que ustedes practiquen con nosotros, la idea es que ustedes, vamos a seguir trabajando con lo que son los verbos regulares, vamos a seguir trabajando con los verbos regulares para que ustedes puedan practicar distintos, lleven distintos paquetes con nosotros, queremos que lo concentrarnos en los irregulares, tenemos un campo a los, algunos de los regulares, para brindarles ejemplos, tenemos acá, ask, right, ask es regular, y voy a agregar, ustedes van a agregar la ed a estos pasados, y va a sonar, when you finish with k, como un sonido a d, asked, asked, she asked me, or they asked, an important question, an important question, ellos preguntaron, hicieron una buena pregunta, una pregunta importante, they asked an important question, barked, ladró, ladró, barked, the dog barked all night long, perro ladró toda la noche, the dog barked all night long, checked, chequeó, revisó, my teacher checked my exam, that teacher checked my exam, ese profesor chequeó, revisó mi examen, cooked, we cooked, we cooked beautifully last night, cocinamos, no, muy delicioso, or, we cooked very delicious, cooked very delicious food, or a very delicious meal, or a dish, last night, we cooked a very delicious dish last night, cocinamos una, un plato delicioso, la noche anterior, we cooked, we cooked, crossed, crossed, cruzó, 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 they crossed by the zebra, they crossed by the pedestrian zebra, cruce pedatonal, they crossed, ellos cruzaron por la cebra, they crossed by the zebra, danced, we danced, we danced, we danced a lot, we danced last night in the party, we danced all night, bailamos toda la noche, we danced all night long, dropped, tiraron, haber tirado algo, right, I dropped my cell phone, tiré mi celular, I dropped my cell phone, now it's broken, ya está dañado, right, I dropped my cell phone, finished, we finished the test, terminamos, test, we fixed the car, arreglamos, fixed, tenemos, no, right here, fixed, we fixed the car, arreglamos el carro, you guessed my name, adivinaste mi nombre, guessed, lo vemos acá, you guessed my name, now hoped, haber esperado algo, no, they hoped to, for him to recover, esperaron, esperanza, they hoped for him to recover, esperaron, él se recuperara, introduced, presentaron, they introduced their families, their family members, ellos presentaron a sus miembros de la familia, they introduced their family members, she kissed the dog, ella besó al perro, she kissed the dog, they laughed, they laughed all day, se rieron todo el día, they laughed all day, se rieron todo el día, they laughed, pasado de, laugh, no, es laughed, irregular, laughed, suena de, de, algunas suenan a de, algunas suenan a de, en la terminación de, the exceptions are with t, termina con t, right, the words, you pronounce ed, como en el caso de want, querer wanted, right, okay, now, we continue, like, they liked the food, les gustó la comida, they liked food, linked, so, the detectives linked all the testimonies, unieron todos los testimonies, the detectives linked, testimonies, okay, unieron, looked, miraron, I looked, no, I looked through the window, miré a través de la ventana, I looked through the window to see what happened, a ver lo que pasaba, matched, matched es encajar, emparejar, they matched the different versions, they matched, unieron o encajaron las versiones, matched, missed es perder, no, you missed my keys, perdiste lo que son las llaves, no, you missed my keys, entonces, we're going to be, vamos a seguir repasando los verbos, son varios, pero queremos que ustedes tengan también una manera de autoestudio y conciencia, de seguir con nosotros, de estar conectados, les damos bases para que ustedes repasen cada uno de estos verbos, recuerden que la única forma es memorizarlos, memorizar los distintos verbos, que ustedes tengan también, creen conciencia en mirar películas, adaptar actividades que les den, en el cual ustedes profundicen el idioma, que en el idioma de inglés, estos fueron algunos verbos irregulares, irregulares, durante esta sesión, durante esta sesión, espero que hayan aprendido muchísimo, que hayan tomado nota, que recuerden las frases que trabajamos en cada uno de los temas, mi nombre es Daniel Sicario, los veré pronto con otro tema muy interesante, recuerden suscribirnos, recuerden suscribirse a nuestro canal y los veré pronto. ¡Gracias!